Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dasheneco Show En esta oportunidad, mi gente, voy a hacer una video reacción de Ciencio Pero es de los próximos videos que ellos van a lanzar No he visto todavía ni siquiera un poquito así del avance de los videos Pero vamos a verlo juntos a la Ciencio Honor que no lo han visto Así que vamos allá sin más preámbulo Wow, una de mis canciones favoritas Yo amo esa canción de Sin Bandera Wow, se le ve que va a estar increíble el video Wow, mira qué diferencia de video Aquí es ultra mega diferente al video de Imagíname Sin Ti Oficial Wow, increíble mano, increíble el adelanto de estos videos Se le ve que van a estar espectaculares ¿Esta cuál es? Ay, qué lindo La canción, la canción está lindísima Y el video como se ve El video lo hicieron ahí como en su portada, ¿verdad? Siempre serás la niña que me llena el alma ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro, bálvaro, bálvaro! Estos videos van a estar ultra mega duros, mi gente No me lo voy a perder ninguno Voy a estar a la espera de estos videos Mi gente, hablando un poquito Estos videos tienen una esencia y un estilo de Ciencio Se le ven que van a estar espectaculares Cada pedacito que acabo de ver De cada video está impresionante Como dura poquito Vamos a verlo otra vez, mi gente Porque me gustó muchísimo Vamos a verlo otra vez Buenas noches Mucho gusto, eras una chica más Wow, increíble, increíble Van a estar estos videos De verdad que sí Ciencio Nel te va a volver loca cuando ves estos videos Mientras brillan las estrellas ¡Duro! Wow, chequearon el flow que tienen los chicos en ese video Como rockero así De esos tipos que salen a montar moto así Con vestido con chaqueta de cuero y todo eso Muy duro Está ultra mega diferente A como es el video original de Luis Fonsi Wow, ¿sabes qué me gustó de esto aquí ahora mismo? Que le dieron la entrada a Richard Camacho De esta canción de Romeo Santos Y eso está bacano porque Richard representa a República Dominicana Muy duro el video Wow, chequearon ese video Tiene como la imagen de la portada de ellos De Deja Vu Se pasaron el que hizo ese concepto ahí Está muy duro Pero muy duro ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Bueno, lo que no espera señores No esperan video de calidad Video super bonito Wow, increíble Y ya no sé cómo empezó Solo sé que sucedió ¿Qué tal sentimiento le metió Richard a eso ahí? Sentimiento demasiado bonito Señores, nosotros tenemos que ver estos videos de Ciencio No como cualquier video Si no hay que ver el que hizo el video ¿Qué quiere decir en el video? ¿Las tomas? Uno tiene que valorar todo eso mi gente Porque la gente que hace en estos videos cogen lucha Siempre serás la niña que me llene el alma Bueno, mi gente Me encantó Me recontraencantó el video Espero que salgan pronto El que sepa la fecha exacta Por favor, déjenmelo ahí abajo Y nada, mi gente Estamos súper activos No te olvides que voy a estar haciendo un giveaway Disculpen que no le he dicho cómo es la temática del juego Lo que pasa es que quiero hacer algo muy, muy, muy bien Para que quede bien claro el concurso Y que todo salga bien, ¿me entiendes? No te olvides, por favor De suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Dile a todas las cienciones Que no conocen mi canal Que vengan para acá Y nada, mi gente Estamos súper activos Dasheneco Show